Estoy muy tranquilo, confiado en que puedo ayudar al equipo en cualquier momento y bueno, es el maestro el que obviamente quiere tomar las decisiones y para mí lo que él decide obviamente que está bien. Yo sin duda que me siento preparado para ayudar a mis compañeros en el momento que sea, así que cuando me toque voy a intentar obviamente darlo todo por nuestra selección y por ayudar a mis compañeros en todo momento. Me parece que el equipo viene en un gran momento, viene obviamente del mes pasado a ganar los dos partidos y yo creo que eso es un empujón anímico muy grande y vamos con todas las armas como para hacer un buen partido sabiendo que obviamente que Ecuador también precisa ganar y es una selección muy dura pero me parece que Uruguay está en un buen momento y le puede hacer frente así que vamos con mucha confianza para poder sacar un buen resultado. Yo estuve en el partido de eliminatoria pasado que ganamos en Quito 2 a 1 y bueno, tuvimos una buena experiencia que fue la victoria. Obviamente que se siente un poco el tema de la altura y un poco el calor pero bueno, en esta clase de partido eso se deja de lado y queda secundario. Tuve la posibilidad de ir con Danubio pero no jugué así que mucha experiencia en la altura por más que haya estado y eso hicieron más o menos como se siente pero de jugar y tener muchos minutos en la cancha la verdad que no he tenido la posibilidad. Yo creo que todos somos conscientes que estamos al final de una eliminatoria muy larga y muy dura como siempre para Uruguay y todos sabemos que estamos a un paso del gran objetivo obviamente que es muy duro, sabemos que las eliminatorias americanas son muy difíciles y más para Uruguay, ¿no?